¡Wala! Estamos en un nuevo capítulo de Omori. ¿Tengo conectado al mando, no? Sí, perfecto. A ver, he estado jugando por mi cuenta un poco para hacer las misiones secundarias, entonces... Ya he completado todas las que tenía, menos la de la casa, que tengo que bajar a la casa de Basil. Que se han olvidado un poco más de él, porque pone que es una casa vacía. Así que esto ya es de la historia principal, pero de resto lo otro era secundario. Lo más relevante así es que en Orange Oasis me encontré con los hermanos del pan y peleé contra ellos. Y parece ser que ellos eran los que crearon toda la vida de Orange Oasis. Que parece que son dulces y panes y cosas. Pero... Eso, aparte de eso, nada así muy relevante para la historia, me parece. Así que ahora que ya estamos todos listos, pues... Vamos a tirar para la casa, a ver qué tal. A ver qué toca. Espérate, que tengo la música muy alta. Se me olvida. Que la subo siempre que... La subo siempre que grabo con gente para que se les escuche. Pues vamos allá. También regué un poco estas flores, pero... Estos son girasoles. Se llaman así porque siempre están mirando hacia el sol. Así es como me gustaría ser. Alguien que siempre se queda con el lado bueno de las cosas. Porque están todos... Es cierto que me he olvidado de regarlas. No voy a decir que no. Pero el otro día intenté regarlos, aunque estuvieran pochos. Jo. Por eso no puedo tener plantas. Al menos habrá algún cactus vivo, ¿no? Estas flores se llaman lirias de los valles. Se dice que son capaces de alejar a malos espíritus y que ayudan a visualizar un mejor futuro. Supongo que me recuerdan a Mari. Siempre puedo contar con ella para sentirme positivo. Las rosas salen en diferentes colores. Cada uno con su propio significado. Las rosas simbolizan la admiración. Las naranjas simbolizan pasión. Las amarillas simbolizan la amistad. Y la lista sigue. Jiro no me recuerda a ninguna en concreto. Creo que Jiro sería como todas esas rosas juntas. Es igual de versátil y todo el mundo le quiere. Este es un tipo de flor que se conoce como gladiolo. También conocida como flor espada. Como puedes adivinar, representan la fuerza de carácter. Alguien que resulta honesto, de convicciones fuertes. Alguien que se mantiene firme en sus ideales. El gladiolo me recuerda a Ori, que siempre ha sido tan auténtica. Los cactus resisten lo que sea. Son plantas resilientes por naturaleza. No necesitan mucho cuidado y pueden sobrevivir a las condiciones más adversas. Supongo que lo que intento decir es que incluso tú podrías hacerte cargo de un cactus que él... ¡Eh! ¡Los cactus estaban vivos hace tres patadas! ¡Oh! ¡Oh! ¡El fantasmita! Y estos... Estos son tulipanes blancos. Los tulipanes no son plantas que te destaquen demasiado. No son ni muy grandes, ni muy pequeñas, ni muy extravagantes, ni muy corrientes. Por decirlo de otra forma, supongo que lo que trato de decir es que... Son muy cómodas. Simples, modestas y perfectas. Igualitas que Sunny. ¡Oh! Tengo miedo. Ah, antes no había que caminar tanto para llegar a la casa. Ah, cada vez hay menos árboles. Ah... Ya están otra vez las patitas estas rojas. Que simbolizarán, porque salen en un montón de sitios. Y todavía no se me ocurre que pudo haber pasado con Mari. Creo que tiene algo que ver con haberse ahogado, a lo mejor... Pero no estoy... segura. He intentado pensar en las pistas, pero... Oh, Mari. Tengo miedo. ¡Yo también! ¡Volvamos! Plantas pequeñas parecen un poco tristes. Bueno, para el bujero se ha dicho, entonces. Es un largo camino hacia abajo. ¿Quieres saltar? Sí, no me queda nada más que hacer por aquí, creo. Así que... ¡Agua! Vale, no es agua, es petróleo. ¡Socorro! Me estoy hundiendo. El petróleo es muy denso. A ver. Oh, una playa. Vale, esto es cíclico, me parece, porque está el cubo ahí. Pusieron el cubo para hacer notar que es cíclico. Eso mola. Ahora voy a tener que superar todos mis miedos. Porque primero agua, ahora arañas. Ahora escaleras. Más escaleras. Vale, aquí ya no... Ya no es cíclico, ¿ok? Para invisible. Joder, la ambientación de este juego es increíble. Cositos que brillan. Luz. ¡Hostia! Oh, las flores esas que siempre estaban ahí. ¿Y cuál es esa verdad que Omori no quiere recor... Algo ha evitado que te acerques. Vale. ¿Este será el Black Space? Una puerta negra proyecta una sombra pesada. ¿Qué te gustaría hacer? Era una puerta troll, ahí no hay nada. ¡Oh! Vale. Ok, cuando fui a Japón me encontré una puerta troll, ¿eh? Era una puerta que... ¡Oh! Welcome to Black Space. Eso me sorprendió un montón que fuera Black y no Blank. Porque el Blank Space es el sitio donde he estado siempre. Anda, parecen un Ones. Si hablo mucho es porque tengo miedo. Quiero saber la verdad. Muéstrame la verdad. Bien. Hay ojos. Y puertas. Es como el Blank Space, pero Black. Lo sabía. ¿Puedo guardar? Sí, porfa. Tengo miedo. Espacio negro. Bueno, tengo una llave. Y pañuelos. Una caja de pañuelos para limpiar tus pen... ¡Eh! La bombilla. ¿No está? A lo mejor como sea como roto y... ¡Eh! Esto es algo. Sin llaves propias nos vemos obligados a vagar sin parar por aquí. Estas puertas no se abrirán para nosotros. No somos tan afortunados como tú. Detrás de estas puertas hay habitaciones hechas de fragmentos dispersos que cambian siempre. Si te pierdes no debes preocuparte. Las manos rojas te guiarán y... La forma que has tomado no puede morir aquí. ¿Te has vuelto a esconder? Esperanzas, sueños, aspiraciones... No significan nada para ti. La verdad es difícil para ti. En el pasado ha hecho que te desvíes hacia tu forma destructiva. Su forma actual somete a eso. Y aunque también es malo... Todavía puede ser el mejor de los dos. ¿El chico de las flores ha perdido el rumbo? ¿Estás aquí para salvarlo de nuevo? ¿Cómo de nuevo? Qué suerte por él. Pero si dijo que lo había abandonado. ¿Por qué tienes que adoptar esa forma maldita? Es realmente fuerte y puede protegerte. Pero si confías en él con demasiada frecuencia. Lo que se sacrifica nunca se puede recuperar. Este lugar ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste aquí. ¿Serás capaz de encontrar el camino de vuelta o te perderás finalmente? Por favor, ten piedad, soñador. Puede que las almas nacidas aquí nunca se materialicen, pero sus gritos aún resuenan en la tierra. Puede que ahora no tengas el control, pero no pierdas la esperanza, soñador. Hay algunos que todavía creen en ti. Que Yumeniki todo, ¿no? Estas habitaciones están llenas de cosas rotas, pero al menos aquí puedo ver quién eres en realidad. El mundo que creaste por encima de este. ¿Lo hiciste para proteger este lugar o para esconderlo? Oh, estos son como los recuerdos y los miedos de Sunny. De todas formas, se ha vuelto más poderoso que tú. Tengo miedo. ¿Qué son estas cosas? Eso es como el miedo, pero en grande. Vale. Sí que es muy Yumeniki todo esto, ¿eh? Y Yumeniki tampoco me gustaba mucho. Cosas que se hunden. Vale, voy a intentar descifrar las cosas. Estoy mirando a la pantalla, que normalmente no hago esto. Anda, a esa mano le faltan dedos. Normalmente cuando tengo miedo, lo que hago es mirar a la otra pantalla donde tengo el OBS, porque se ve más chiquito. Pero ahora estoy mirando a la pantalla porque quiero ver qué pasa. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Por qué hay cuerpos cercenados? Y pinchos. Un ciervo muerto. ¿El ciervo del tren aquel? Mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. ¿El ciervo del tren aquel que me llamó Sani? ¿Tendrá algo que ver? Me cago en días que tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué caminaba tan despacito ahí? ¿Qué pasa si me pongo en el centro de esta cosa? Tiene forma como de las cosas que eran como el miedo. ¿Qué pasa si me pongo en el centro? ¿Qué pasa si me pongo en el centro? ¿Qué pasa si me pongo en el centro? Igual debería seguir los pasitos en plan a lo mejor me llevan a verlo todo. Y yo estoy aquí adelantándome. A ver, que ya me perdí. ¿Dónde entré? Bueno, esta cosa supongo que tenemos que hablar con esta cosa. O la cosa. Ay, no. No quiere hablar conmigo la cosa. Vale, a ver. Ah, mira, los gatitos. Vale, vale, vale. A ver. ¿Una ballena muerta? Mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Hay como ciervos y ballenas muertas. ¿Por qué? ¿Cómo tiene Omori estas cosas en la cabeza? Tuvo que haber visto algo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ay, la llave. Al menos encontré otra llave, pero... Una ventana con un sol. Oh, las manos rojas te guían. Vale. Voy a perderme un poco. ¿Ves? Como... Este es Omori porque tiene la misma cosita en la cabeza. Y esto es agua. Vale. Al menos tengo otra llave. Así que vamos a abrir otra puerta. Vale. Este parece un poquitito más alegre. Demasiado pequeño. Está un poco glitcheado. Ya sabéis que a mí me dan miedo los bugs, pero... ¡Qué mono! Estás lejos de casa. ¿Por qué hay una cosa que dice... Hola? Perdido en esta confusión se encuentra en la raíz de todo. La verdad que has encerrado. Debes encontrarla pase lo que pase. Lo tienes que hacer para nosotros dos. no. No, deja mi mano. Estoy mirando. No, mano. Quieta. Espérense. Déjenme terminar de mirar las cosas. Hay muchos gatos en la mente de Omori. Gatos, conejos... Hola, soy el gato locuaz. Pregúntame lo que sea. Vale. ¿Cuál es el significado de la vida? Un tomate de tela. Vale. ¿Por qué estamos aquí? Un bolso de algodón blanco. ¿Cuál es el significado del amor verdadero? Dos yardas de cuero. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? Muchos y muchos pinchos. ¿Cómo? ¿Existe el libre albedrío? Una aguja de cosergonosa. ¿Qué sucede después de morir? Dos yardas de cuero. Gato, ¿me estás contestando algo de verdad? ¿El cereal es una sopa? Una pequeña mesa de madera. ¿Cómo que el cereal es una sopa? Omori, ¿qué clase de preguntas tienes? Bueno, vámonos, manito. Llévame fuera. Vale, sí, las puertas que voy abriendo desaparecen. O sea, que me quedan muchas. Vale, a ver qué es lo siguiente que me espera. Hola. ¿Qué eres? ¿Estás perdido? No te preocupes. Las manos rojas conocen el camino de regreso. ¿Qué serán las manos rojas? Por ahora voy a seguir las patitas. No exactamente, pero más o menos. Hola. Señores gigantes, ¿qué tal? Hola, manos rojas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es algo más raro. Hola. ¿Estás buscando a alguien o algo? No sé. Cualquier cosa que me diga la verdad. ¿Alguien ha hecho esto antes? ¿Eras tú? ¿Eras yo? ¿Fue el chico de las flores? Si estuvieras perdido, ¿a dónde irías? ¿Algún lugar familiar? ¿Algún lugar seguro lleno de buenos recuerdos? Si tan solo existiera un lugar así. Buah, esto me acaba de traer un montón de recuerdos. No hay nada aquí. No queda nada. Sé lo que es estar perdido sin ningún lugar así agradable al que volver. Y la verdad es que es terrible. Golpeteo, golpeteo. Cuando no puedes encontrar un lugar seguro en tu mente, la vida se vuelve cuesta arriba. Lo bueno es que siempre acaba habiendo un lugar seguro después. Pero mientras lo encuentras es duro. Vale, siguiente. Tú. Vale, casas. Estos son como timbres. Hola. Hola, he dicho. Este es como el ciervo, ¿por qué hay tantos ciervos? ¿Por qué los árboles se ponen al revés? ¿Del revés? Sí, sí, ya me di cuenta. ¿Se habrá suicidado Mari? Eso explicaría cosas. Porque si Omori tenía a Mari como modelo y Omori se veía que era un chico que tenía sus problemas, sus miedos y tal, si la tenía como modelo y de repente se suicida, entiendo por qué pudo haber sido tan chocante para él. y Jiro se sentía culpable. No tiene por qué haber sido que no pudo salvarla físicamente, sino a lo mejor que no se dio cuenta de por lo que estaba pasando y tenía que haberlo hecho o algo así. oye, de repente esto tiene mucho sentido y tengo miedo. Lo que pasa es que ¿qué es lo que vio Basil? porque Basil y Omori quedaron los dos fatal. Omori lo entiendo porque es su hermana y tal, pero ¿otra vez ese sonido? y todos tienen un reloj arriba. Marca las 10 y 5. Una bañera. Hielo, una bañera. ¡Uy! Veis, aquí hay como imágenes colgadas. ¡Ah! Ha aparecido al lado. ¡Hola! ¡Buenas! Si me disculpas, voy a pasar un poco de ti. Un pastel. ¿Quieres comerlo? Vale. Mientras masticas comienzas a escuchar el crujir de los huesos. Masticas un poco más lento y te das cuenta de que te faltan los molares. ¡No me sigas, porfa! Estoy intentando ver qué hay en la casa, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedes volver a tu cuadro? No puedo correr. Quiero correr. Esta música me suena. Uy, esta no suena. A lo mejor aquí es de donde salí. Vale, me he perdido. ¿Dónde está la llave? A ver, ¿dónde están los pasos? Vale, vale. Sigamos los pasos. Hola. Cuando escondiste la verdad señaste una parte de mí con ella. Él ha estado esperando que alguien lo salve todo este tiempo. ese día cuando te convertiste en nada estaba dividido por la mitad. ¿Cuál crees que fue más doloroso? Dividido por la mitad. Espero que la traducción sea fiel. Eh, el ordenador no estaba antes. Nada más que estática. Y esto tampoco. Me había olvidado del cuaderno de dibujo. La tarta. Ah, todo lo que estoy visitando ahora tiene que ver con... ¡Eh! Eso es nuevo. Basil y Sunny están ahí. Antes no estaban. Y viene el miedo y se los carga. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso. Espero que la traducción sea fiel y no me... no me... fastidí al entender la historia. ¿Qué ha pasado? Hay un miedo chiquito. Uy. Perdón. Hola. Mentiroso. ¿Cómo mentiroso? Mentiroso. mentiroso, 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 mentiroso. 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 Mentiroso, mentiroso, mentiroso Se puede ver algo en el fondo, ¿no? Hay tachones en la pared Esas son como imágenes De Mari Ahí hay una Mari llorando Creo, la casa Mentiroso, 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 mentiroso Son imágenes Ahí hay una de Sunny en el agua Sunny, te amo Sunny, te amo Vale Creo que voy a guardar por aquí Porque creo que queda un trozo Y en el siguiente capítulo Seguimos con lo de las puertas Porque si las grabo todas Puede que me quede un capítulo de una hora Así que nada En el siguiente Siento cortarlo por aquí Pero hay mucho que digerir Y en el siguiente Pues seguimos A ver qué pudo haber pasado ¿Cuál es la verdad esa? Bueno, nos vemos En el próximo vídeo Bye Bye